Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablamos sobre el fogueo deportivo de Villar que tuvieron las delegaciones de Sonson y La Unión, donde Sonson fue campeón. El Club de Villares de Sonson, la Colonia Paisa, acogió días atrás una nueva parada de Villar donde más de 30 deportistas de Sonson y La Unión se foguearon deportivamente. Tras esta competencia, el villarista sonsoneño Edier Villa fue el campeón. La acogida del Viertel Bandaza ha sido muy buena. En cuanto a la integración de Unión versus Sonson, normalmente nosotros procuramos que sean 20 integrantes de cada municipio. Desafortunadamente de la Unión vinieron solo 17 participantes, entre los cuales tenían un campeón de Oriente y un nivel extraordinario muy bueno. Y gracias a Dios nosotros pudimos afrontar este reto para nosotros y gracias a Dios salir campeones. En cuanto a lo nivel personal, digo que más que un fortalecimiento deportivo, es un fortalecimiento mental. Que el Villar no solo se basa en cuanto a la práctica, también es técnica, es concentración, es habilidad mental, agilidad mental. Eso depende de muchas cosas. Y como decimos nosotros en cuestiones Villarísticas, en Léxico Villar, decimos que estamos en nuestro día. Y gracias a Dios se me dio partida tras partida, evolucionó muy bien, la concentración excelente y tuve un gran nivel para ser campeón. Luego de este certamen regional, Sonson prepara su visita a otros escenarios del Oriente Antioqueño. Sí, nosotros procuramos hacer intercambios intermunicipales. Afortunadamente, los dos que hemos tenido, Sonson Abejorral, Sonson Unión, hemos salido campeones acá. En próximos días tenemos una visita que hacemos al municipio del Carmen, donde cuentan, diría yo, con el mejor nivel que tienen al nivel Oriente. Entonces es un gran reto para nosotros y esperamos evolucionar en el tema, crecer. De igual forma, a nivel local, se espera el próximo sábado, en el club La Colonia Paisa, jugar las finales de los torneos internos. A partir de las 3 de la tarde del próximo sábado, vamos a estar jugando semifinales y final de torneo A y torneo B. ¿Qué me refiero a con torneo A y torneo B? Torneo A, los jugadores que clasificaron a siguientes rondas. Y torneo B, los jugadores que no clasificaron a siguientes rondas, hicimos un torneo con ellos independiente y va a salir también un campeón de ellos, el torneo motivacional que llamo yo. Entonces eso apoya mucho este deporte y motiva mucho a los jugadores a que sigan entrenando y sigan avanzando. Y por acá todos bienvenidos, sea que La Colonia Paisa está para apoyar este deporte y por acá tenemos espacios deportivos muy agradables para ustedes.